Tras la conformación de la coalición nacional, queda todo un reto de organización territorial e inclusión, explica Carmen Chamorro del movimiento Cambiemos. Y pues creo que no es un proceso que debe verse así de simple, porque mucha gente está reclamando que porque todavía no ha sido parte de los procesos de toma de decisión y de las elecciones, el espacio siempre está abierto a que se integren nuevas personas, pero tiene que ser bajo carácter de organización. Entonces ahorita se está trabajando en romper con ese esquema y empezar a buscar y tocar a la gente, la ciudadanía normal, a la ciudadanía de a pie y que ellos también puedan participar de estos espacios. Pero como saben, cuando estamos en represión no es tan fácil ir a reunirse. Como ven, siempre que estamos en alguna actividad o en alguna cosa llega la policía, nos rodean, no nos dejan salir, no dejan que la gente ingrese. Entonces no es tan fácil al final lograr ese proceso de organización. Entonces yo creo que lo que viene es un periodo bastante complejo, pero que va a ser muy fructífero de organización, principalmente donde se va a tratar de llegar realmente a las otras comunidades, a los recintos universitarios. Destaca el involucramiento de los jóvenes en los nuevos retos políticos que en actualidad el país demanda. Sí, yo creo que la participación de los jóvenes es sumamente importante porque hay nuevas propuestas que se pueden integrar. De hecho, la coordinadora universitaria cuando se salió de la alianza cívica lanzó una propuesta también de cara a la gran coalición y otras cosas que deberían de asegurar antes de ir a unas elecciones, que son la cuestión del retorno seguro de los exiliados, no es simplemente llamar IA, sino que tienen que haber condiciones para que puedan regresar la libertad total de todo y todas las presos políticos, tanto como los que han sido excarcelados, que todavía no tienen su libertad absoluta, como los que están todavía en los sistemas penitenciarios. Marcos Medina, Noticias 12.